Y por suerte para el mes de mayo vamos a estar inaugurando la primer parte que fundamentalmente va a funcionar de encabotaje y esperemos que puedan arrancar con la segunda lo antes posible. ¿Qué características tiene ese sector? Bueno, va a servir, va a tener una cantidad de elementos importantes de chequear, muchos lugares para chequear. Hoy era el total de 2700, ustedes han visto cómo estábamos funcionando. Además de lo moderno, teóricamente vamos a volver a tener confitería, que hace mucho que no lo tenemos en el aeropuerto, una magna que va a estar ya funcionando, así que creo que la mejora va a ser importante. ¿Y la segunda parte cuándo estaría? Sí, es lo que esperemos, no depende de nosotros, acuérdense, todas las idas y vueltas que han tenido estas obras, pero esperemos que en forma inmediata arranquen con la segunda parte, que obviamente no lo podían hacer porque es lo que se usa actualmente para que funcione el aeropuerto. Ministro, ¿entendemos que ya comenzaron las obras sobre la Ruta 153 del Departamento de Cerro Minto? Sí, las que teníamos comprometida con algo que se denomina TFO, que es Transferencia de Funciones Operativas de Vialidad Nacional a la provincia, han arrancado con distintas etapas. Estamos trabajando en las maquinas, mejorándolas, dándoles la altura que corresponde para que no estén descansadas, se tiene que hacer un fresado en otras partes y carpeta en varios sectores. ¿En qué tramo se extenderá? ¿Desde Villa Mediagua hasta donde? Desde Villa Mediagua hasta Pedernal. Distinta intervención. ¿Y justa por esta zona alguna novedad del comienzo? En la Ruta 40 no tenemos, desgraciadamente, todavía novedades. Están hablando, no voy a decir discutiendo, hablando los integrantes de la UTE con las autoridades de Vialidad Nacional y del BID para ver si lo llevan adelante. Ya estarían en condiciones de firmar el contrato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.